De vuelta, de vuelta el Plan Médico, doctor, de vuelta. Así mismo, ¿qué tal? Gracias por continuar con nosotros en este su espacio. Plan Médico, el plan preparado, diseñado de una manera especial para que logremos lo que buscamos, un objetivo. Todo plan significa que ya nosotros estudiamos el proceso por el cual podemos identificar al final lo que queremos y bajo ese gran diseño que se hace de manera especial, hoy le traemos las informaciones basadas en evidencia, pero también con el conocimiento llano y práctico para que lo podamos interpretar, recordar y reconocer cosas que nos están llegando a diario que todavía están ahí. Recordarle que es un programa totalmente en vivo, lunes, miércoles y viernes desde 4 a 5 de la tarde. Y es un programa diferente. El Plan Médico no busca llenar su mente de morbo, llenar su mente de información que no vaya a utilizar. Nosotros creamos este proyecto para marcar una diferencia en los medios de comunicación con respecto a programas que van a llevar una información que pueda ser utilizada por ustedes para su provecho. No solamente acá sentarnos a hablar porquerías, sentarnos a hablar vacuencias. Obviamente, como decimos siempre, el entretenimiento es fundamental, el humor es un remedio. Y para eso tenemos muchos programas de calidad y con una personalidad característica diferenciadora de muchos programas que encontramos fuera, acá en la plataforma de Cachicha. Tenemos redactivos, tenemos el show internacional, tenemos conexión urbana y un sinnúmero de programas que cada uno tiene su toque especial y que yo soy fanático de ellos porque el humor y el entretenimiento es necesario. Pero nosotros creamos como una variante, como una rama diferente. Cada uno tiene su perfil. Un perfil un poquito más tranquilito, ¿verdad, doctor? El perfil más que todo de llevar a que sus manos podamos obtener informaciones que nos sirven de un instrumento. No solamente de cultura, de chiste y de farándula se vive. Tenemos que conocer el porqué de las cosas. Y el sabía qué y cómo hacemos que nuestro servo cultural crezca también un poquito más. Que se nos ha faltado. Nos ha faltado. Las curiosidades, sí, pero son cosas que van en el cambio. Exacto. Pero en este momento vamos a entrar al tema principal del día de hoy como proyecto de plan médico o información o tema, el tópico del día de hoy. Claro, claro. Vamos a hablar sobre la viruela. Es una enfermedad viral que ha sido erradicada allá de la faz de la tierra y que se llevó a muchas personas. Estamos hablando de una enfermedad que ha manchado a la humanidad que ha maltratado, que se ha llevado a muchas personas desde hace miles de años. No es una enfermedad reciente. Y es una enfermedad que te puede incluso deformar. Y muchas personas, o en la gran mayoría de los casos, las personas podrían salir con vida de dicha enfermedad o de dicha infección o de dicha contracción de este caso del virus. Pero otras podían perder la vida. Y para eso se creó un movimiento o una campaña de vacunación a nivel mundial sin precedentes para poder eliminar la viruela. Están así. Están así. Que esa viruela, todavía existen unas cepas del virus guardadas en unos laboratorios especiales. Tenemos que averiguar dónde se encuentran. ¿Para qué? Para seguir extrayendo vacunas por si acaso existe la posibilidad de que en un futuro quieran hacer una arma biológica con ella. Y un tipo se aloque allá y saque una cepa y comienza a regarla. Ya tienen vacunas acá. Porque ya está controlada. Es un virus o una enfermedad que no tenía cura. O sea, si usted estaba contagiado, usted no tenía cura. Pero para la cura o para eliminar la rabia, mataban al perro. ¿No lo decían? Entonces hicieron una vacuna global para así eliminar la posibilidad de que hubiera un brote. Pero la tienen guardada por ahí. Entonces, esa parte de la investigación me da un poquito de miedo. Porque aparece un logro y comienza a regarlo. En la historia, es una enfermedad histórica que a través de todos los años ha diezmado la población mundial. Nosotros tenemos ya datos a nivel de la Edad Media donde grandes poblaciones murieron. Y aquí, en los años 50, una gran parte de la población dominicana murió de viruela. Porque era una viruela que a la gente se le podría, la piel se llenaba, se le caía. Parecida a lepra. Y una forma que cuando se perdía la piel se perdía toda la defensa del cuerpo humano. Y en los primeros tiempos no había tantos antibióticos. Ni siquiera la penicillina se había descubierto que era lo que se usaba como uno de los medicamentos para erradicar el daño bacteriano que venía como consecuencia de esta viruela. Hoy existe la varicela que es una variante de la viruela pero que no es tan agresiva como aquella y que no deja secuela tan fuerte. Casi todo el mundo ha tenido un proceso infeccioso de viruela. Pero en vez de viruela, de varicela. Pero cuando vemos entonces esas manchas con una circunferencia casi perfecta en muchas personas incluso en personas oscuras se ven esas manchitas redondas ¿fue porque padecieron de viruela? Es muy posible que sí. Son pústulas y las pústulas son como bolitas que se infectan que se llenan de pus que siguen saliendo en el cuerpo que dan una fiebre porque es un proceso infeccioso. Es viral. Pero lo malo de esto es que te desgarra, te pudre la piel y en aquellos momentos donde ella hacía la parte más peligrosa creaba ulceraciones tremendas como quemaduras que la gente moría más de las complicaciones pero mire doctor en el año 1980 fue erradicado de manera mundial la viruela por eso es que están cumpliendo 40 años sin estar al lado de esa enfermedad tan devastadora para el cuerpo. Ahora bien, si una persona nació en el 94 y tiene pues esas manchitas no es de viruela puede ser de varicela en este caso. Varicela es la otra variante que ya es un virus más suave. Usted puede tener manchita de viruela ¿verdad? A mí me dio. ¿A usted le dio viruela? No, no, varicela. ¿Y viruela no? Porque le decíamos viruela en ese tiempo pero era varicela o era un atenuante diferente porque en verdad ya la vacunificaba una ramificación más suave y que no era tan agresiva pero sí, yo recuerdo mucho nosotros que nos bañaban con orina, con pipí porque después que salían todas estas lesiones en el cuerpo habían que dejarla brotar y todavía aparecen algunos casos esos son los brotes doctor esos brotes esas protuberancias son las varicelas la varicela no la viruela la viruela ya era más agresiva porque tenía lesiones más peligrosas todavía por favor producción si puede encontrar una fotografía de la viruela eran lesiones que se llevaba la piel en sí y cuando usted dice que se erradicó eso es lo que se ha visto hasta ahora por la campaña mundial de vacunación porque antes esta viruela mataba a mucha gente mataba a gente mataba no, la gran población casi más del 50% se iba cuando se infectaba de este tipo de afección viral que se complicaba entonces con otra afección aquí la tenemos a nivel clínico vemos unas protuberancias de por lo menos 1.5 o 2 milímetros por encima de la superficie de la piel son pústulas o sea que están completas llenas de pústulas infectadas con virus y bacterias porque hay una lucha entre lo que es tu cuerpo como defensa para erradicar este tipo de microorganismos y viene en la parte purulenta y el daño a nivel renal que esto produce porque esto viene porque se complican con alteraciones multiorgánicas que son también devastadoras mire mire llena llena la carne entonces ¿cuáles serían la sintomatología luego de la sintomatología puede aparecer en el cuerpo en ese caso de ese paciente luego de haber pasado 10 a 14 días luego de contraer pues la infección de dicho virus es causado por el virus igual como su nombre de la viruela ahora bien ¿qué puede la persona sentir como una sintomatología que viene como consecuencia de dicha enfermedad? tenemos acá la fiebre porque sabemos que el sistema inmunológico está trabajando para eliminar dicha complicación o dicho virus que es muy difícil de eliminar o no se podía eliminar entonces también tenemos el malestar general como consecuencia del esfuerzo que está haciendo el cuerpo para combatir dolor de cabeza tenemos acá la fatiga intensa dolor de espalda intenso casi todos los síntomas que producen todos los virus igual a excepción de que este crea la característica de que produce esas lesiones en la piel que son grotescas que producen lesiones que son purulentas e infectocontagiosas lesiones por viruela o sea no solamente la viruela aparecía en partes específicas del cuerpo podría ser a nivel general en el cuerpo completo en la boca adentro en la vagina en el área donde quiera porque este virus atacaba donde quiera era muy fuerte y déjame decirte que la versión más noble que últimamente ha aparecido es una que se maneja mucho más fácil sin dejar de ser agresiva también no eso ya es un herpes un virus también es el herpes zóster el herpes zóster pero se trabaja a nivel neuronal donde están las terminaciones nerviosas y así se comporta mientras que la viruela era algo difuso era algo muy parecido a la enfermedad de la lepra que podría las personas se le caía la piel se parece mucho a la lepra pero la lepra parece que tiene unas protuberancias mucho más grandes claro y que también se llevan de ulceraciones y la piel se va recuerda que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano después del endotelio y que esta piel es la que tiene un grosor tan fuerte que nos protege incluso hasta de los rayos solares estamos preparados para eso y la enfermedad que ataca la piel eso es lo peor que puede haber claro si te la ulcera si te la infecta es como si te hubiesen bombardeado tu muralla y esa muralla tú le comienzas a crear hoyos agujeros por los cuales el enemigo puede entrar porque las complicaciones que llegan son las que vienen más fuertes vemos acá en la imagen entonces la sintomatología o las características clínicas que puede presentar una persona contagiada con viruela ahora bien las causas conocemos la viruela como una infección que es pasada por el virus de la viruela tenemos que conocer quizás en este momento cuáles serían las vías de entradas o los vectores que pueden traer la viruela a una persona sabemos que es contagiosa es contagioso o sea que usted está pegado a una gente con viruela al lado tiene mucha probabilidad de que se le pueda pegar entonces tenemos acá varias causas o vías de entradas para una persona contraer dicha complicación de salud que gracias a Dios ya no la tenemos pero es bueno recordarla porque si recordamos lo que ha pasado en el pasado podemos cuidar el presente podemos cuidar el presente y estar enfrentados para lo que pueda venir porque como le mencioné todavía existe el virus almacenado en un laboratorio y puede aparecer un bendito loco que comienza a regarle en un avión una arma biológica que es mucho peor que una arma letal en munición es peor que lo vienen haciendo muchas enfermedades como la chikungunya supuestamente la enfermedad de mannyaro el zika son enfermedades creadas son virus creados por laboratorios como armas biológicas para comenzar a vender más medicamentos que puedan tratar de enfermedad o sea son experimentos ojalá que no sea el principio de diezmalas poblaciones dice acá causas directamente usted puede contagiarse de una persona a otra la transmisión directa del virus requiere un contacto bastante prolongado frente a frente el virus puede transmitirse a través del aire por gotitas que escapan cuando una persona infectada tose estornuda o habla tenemos acá también indirectamente de una persona infectada en raras circunstancias el virus en el aire puede propagarse más lejos posiblemente a través del sistema de ventilación de un edificio e infectar así a personas de otras habitaciones en otros pisos claro claro así que se difunde va en partículas pequeñas en esporas pequeñas y va en el aire en el ambiente y se va a pegar o lo vamos a respirar no es que usted le pegó la piel es que usted lo puede aspirar incluso y él comenzar a producir el efecto en la piel porque este es el efecto ya que llega al final el primero es la parte de los síntomas de la fiebre y el malestar general dice acá también mediante artículos contaminados la viruela también puede propagarse mediante el contacto con vestimenta y ropa de cama infectadas aunque el riesgo de infección por estas fuentes es menos frecuente es menos frecuente mayormente creo que más por contacto directo y también como segundo indirectamente de una persona infectada que tosió aquí y usted fue en un ratico y se paró o topó un objeto un objeto inanimado con una superficie rugosa el paciente infectado también lo palpó pasó el virus allá y usted luego se la coloca en su cuerpo y tenemos acá también una causa que la que mencionaba anteriormente potencialmente dice como arma terrorista que es lo que mencionaba como arma biológica dice es una amenaza remota que alguien esparza viruela deliberadamente no obstante debido a que cualquier liberación del virus podría propagar la enfermedad rápidamente los funcionarios del gobierno han tomado numerosas precauciones para proteger a la población contra esta posibilidad por ejemplo almacenando vacunas contra la viruela o sea que tenemos mucha vacuna almacenada no es que todos los niños se vacunan aquí los niños que nacen le ponemos su VSG y es de que la viruela también es para trabajar con la viruela es la vacuna para la viruela porque no quita que pueda aparecer un contacto por ahí y si hay niños que estén desprotegidos entonces es un medio de cultivo para que este virus vuelva a sembrarse por eso igual que la polio la viruela el sarampión se está haciendo hincapié para que esto no se produzca e incluso en las embarazadas estamos cuidando sobre esas rubeolas o varicelas también que tienden a producir daño fetal en las embarazadas porque los niños nacen mudos y sordos y a veces con micro y macrocefalia o sea que ya se ha venido hablando de esas lesiones neurológicas en personas afectadas de infecciones virales y ahora con el Zika y la chikungunya con más razón entonces la viruela conocemos el medio de prevención si una persona estaba contagiada de la viruela en aquellos tiempos se aislaba eso era como si tuviera la lepra se aislaba y comenzaba a trabajar una parte antibiótica o antiviral o sea que la cuarentena era eso era aislar el paciente los tuberculosos cuando no teníamos medicamentos se aislaban en una montaña a respirar aire puro hasta que se murieran ¿cómo se? porque no había sí había pocas cosas incluso hay un sitio se murían de depresión y de tuberculosis hay una parte en la capital llamada Nigua que había un leprocomio leprocomio era donde llevaban los pacientes infectados de lepra que entre ellos se convivían porque estaban infectados los niños todos infectados por el caramba eso como discriminación no lo aislaban porque no había manera de erradicar la enfermedad ¿y cómo se trataba entonces doctor la enfermedad? dejaban hasta que el paciente muriera porque no había medicamentos porque eso es viral el virus se va y viene se controlaba y es una bacteria porque ya en el caso de la lepra es un colinebacterio yo hablo de la viruela si ya está viral igual que el sarampión igual que la polio igual que la misma rubeola la papera famosa la conjuntivir todas estas infecciones virales están ahí pero algunas llegan porque tienen que tener un vector que te la haga llegar entonces doctor la viruela lo trataban con procesos o medicamentos para controlar la fiebre el dolor lo hidrataban si recuerdo que orinaba mucho el pueblo entero orinaba en una vasililla y lo tenían a tibiar y ellos echaban eso a orina lo bañaban en orina gracias a Dios que esa enfermedad ha sido erradicada pero hay un miedo porque conocemos la locura del ser humano y puede ser que aparezca un loco Dios no quiera y comienza entonces a regar ese virus y quizá otros virus que van a ser creados en un futuro porque las armas biológicas existen crea o no lo crea usted hay enfermedades que son esparcidas por las islas por los continentes en ciudades para eso mismo lo que le expliqué para comenzar a vender un principio activo que pueda tratarlo más no curarlo porque lo que somos es como un medio para que los ricos se hagan más ricos es algo paliativo yo creo que lo más importante y el control más importante de todos los departamentos de salud pública a nivel local a nivel mundial como la Organización Mundial de la Salud es eliminar los vectores que transmite pero como tú elimina el aire como tú elimina la gente que tosa eso no se puede eliminar entonces hay unos virus como la influenza o el H1N1 que mató muchísimas personas que todos los años está siendo mutante porque cada año cada vez que baja ciertos cambios a nivel del clima aparecen estos brotes infecciosos virales que son súper súper molestosos dolorosos y que producen muchas causas de ausencia laboral porque la mayoría de personas con estas condiciones es muy difícil poder trabajar bueno hemos terminado ya con el programa del día de hoy con el tema principal pero antes de terminar quiero mencionar en estos momentos como siempre que lo hacemos luego de la pausa o en este caso lo vamos a hacer ya al final o culminando dicha emisión varias curiosidades del cuerpo humano creo que en la entrega pasada también hablamos sobre algunas curiosidades como la sinapsis que hace el cuerpo la cantidad de huesos en este caso son datos curiosos y como es plan médico lo vamos a hacer de datos curiosos con respecto al cuerpo o al ser humano y son datos a veces que nos pueden causar un poquito de jocosidad como por ejemplo este cerca de dos tercios de las personas inclinan su cabeza hacia la derecha cuando besan a otra ay que noticia pero es una curiosidad decimos acá las personas diestras viven en promedio nueve años más que los zurdos ay mi madre no dije eso se jodían los zurdos usted es zurda ahí ¿cuántos años tiene? 21 tiene nueve años menos ya entonces si era los 80 te quedan los 71 hay problemas dice acá una persona llamada Charles Osborne tuvo hipo durante 68 años y es posible eso incómodo hipo durante 68 años no sé cómo lo soportó dice acá el corazón de las mujeres late más rápido que el de los hombres por eso que son malocas no nos quieren más aman más por eso que aman más y el hombre no ama parece que no tanto no tanto como que no tanto dice acá un feto tiene huellas digitales luego de tres meses de gestación dice acá el largo total de todos los vasos sanguíneos del organismo humano es de cerca de kilómetros un millón de kilómetros un millón de kilómetros un millón de kilómetros eso tiene que ser mentira que busca esta fuente bien es que hay muchos vasos sanguíneos el largo total de todos los vasos sanguíneos si lo ponen uno al organismo no perdón a un millón cien mil kilómetros como quieres muchísimo como quieres muchísimo pero un millón hablan que las células del pulmón las células del pulmón cuando la hablan los neumocitos es casi como si fuera una cancha de jugar basquetbol tan grande cuando se expande un solo pulmón expandido de manera doctor cierre cierre bueno señores muchísimas gracias gracias a nuestro padre celestial por haber compartido este momento tan importante con todos ustedes y de una manera amorosa y especial llevar informaciones valederas como la que hoy le entregamos plan médico está preparado para seguir haciendo estas entregas es decir que le estimulamos a dar seguimiento y a darle continuidad a todas estas informaciones porque son informaciones valiosísimas basadas en evidencias las cuales ustedes pueden evidenciar y segundo llevando un mensaje positivo de trabajo de entrega y de amor para que seamos felices en el momento que estamos y con las personas que estamos señores nos vemos el próximo viernes con Dios mediante y recuerde que estamos acá de 4 a 5 de la tarde comparte el contenido apoya la plataforma digital más importante del país cachicha.com y gracias como siempre por su compañía por su fidelidad por su sintonía ustedes son los verdaderos protagonistas del programa en conjunto a nosotros y claro está a la producción y como siempre deseándoles un feliz día y que también en la semana usted pueda lograr sus metas recuerde siempre que el fin muchas veces no justifica los medios no es que usted va a lograr algo y tenga que llevarse mucha gente por arriba no, trata de hacerlo pero siempre respetando a los demás nos vemos en una próxima entrega hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!